Vamos pues. Bueno, hoy fue un día con muchas noticias de China en cuanto a lluvias, inundaciones, incluso por ahí surgieron imágenes de cómo el metro de China se estaba inundando, el metro subterráneo, entiendo yo, se estaba inundando. Bueno, tuvieron que rescatarlos por las típicas ventanitas que tienen los metros en la en el techo por ahí, no? Los estaban sacando los bomberos. Este sí estaba está muy, muy tremendo lo que ha estado pasando en China y bueno, sigue para China dos fenómenos de huracán de tifón pues fuertes. Uno que ya está llegando, que es este que está aquí y otro que se está formando. Bueno, ya está formado. De hecho, se llama Fabián. Así le pusieron los filipinos. Me parece que va a ser distinto el nombre de por parte de China. Pero bueno, este fenómeno que está pequeñito ha generado una serie de problemas. Imagínense este de un tamaño bastante potente, aparte que puede impactar en varias ciudades de las grandes que tienen acá en el este de China. Miren, ahí a lo mejor no se aprecia tanto, pero me gustaría verlo con la imagen directa del satélite. Ahí se ve mucho mejor. Primero vemos este que está ya afectando, que ya está muy deshecho. Ese es el fenómeno. Ahí se alcanza a observar. Es parte de lo que ha pegado en Hong Kong, en lo que ha pegado en toda esta zona de China. Este fenómeno va a empezar a avanzar hacia Wenzu, que es donde se supone que va a impactar este fin de semana, el próximo fin de semana. Por ahí entre el sábado, creo yo que el sábado por la hora ya sería domingo en China. Por ahí estaría impactando en esta zona. No va muy rápido en cuanto a traslación, pero sí en cuanto a fuerza. Ya pues ya es un categoría 1 o 2 por ahí. Podría subir a categoría 3, 4 y volver a bajar cuando llegue a Wenzu. Tal vez a un categoría 1 o 2. Eso es lo que más o menos calculo en cuanto a vientos. Si observamos el fenómeno, tiene el ojo perfecto el huracán. Para el día miércoles pareciera que toma fuerza, ¿no? Por ahí acercándose a Taiwán. Tal vez también afecte a Taiwán fuerte. Y luego empieza a perder fuerza. Aquí es donde yo creo que tal vez baja a categoría 1, categoría 2, tal vez. Y llega a Wenzu. Otra vez muy bien formado entre Wenzu y Ningbo. Esto estaría llegando aproximadamente el sábado nuestro, domingo de China. Y bueno, pues vamos ahora sí hacia América. Pero quería comentarles primero este tema. El tifón que está afectando esta... Que ya está afectando ahora mismo China se llama Kenpaka. Y el que sigue se llama Fabián. Según los filipinos, yo creo que va a tener distinto nombre, me parece a mí. Pero bueno, vamos pues ahora sí a ver cómo andan las lluvias. Porque no tenemos probabilidades, como pueden observar ya. Incluso los fenómenos que estaban lejos en el Pacífico, Guillermo y Felicia. Ya pues se han ido desapareciendo, desintegrando, alejándose allá a lo lejos. A miles de kilómetros del país no tienen problemas para nosotros. Ya uno es básicamente una depresión post-tropical. Un fenómeno post-tropical o ciclón post-tropical. Y Felicia es una depresión tropical ya muy alejada. Pero hacia el Atlántico sí que no hay nada. O sea, hemos estado esperando que de repente aparezca. Me sorprende, la verdad es que hace tiempo que no veía que estuviera tan solo el Atlántico. Y pues bueno, ahí está. Mientras tanto en México pues estamos disfrutando de bastantes lluvias. Que por cierto, mañana va a estar muy extenso hacia el norte. Sobre todo las lluvias centro y norte van a tener una buena cantidad de lluvias. Entonces déjenme comentarles, pues bueno, qué dice el Servicio Meteorológico Nacional. 21 de julio. Las lluvias más fuertes serán para Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas. Puro estado del norte, si se fijan. Pero también habrá dos estados que están uno en el centro y otro en el sur. Que también tendrán lluvias fuertes. El estado de México y Guerrero. Entonces ahí va otra vez. Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Estado de México y Guerrero. Son los que podrían tener o recibir lluvias de hasta 70 milímetros, 75 milímetros de agua. Y de ahí le siguen en segundo lugar. Sinaloa, Michoacán, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas. Con una posibilidad de que lluevan unos 50 milímetros. Menos, obviamente. La caída de granizo podría ser básicamente en los estados ya mencionados. Podría caerles granizo y también habría tormentas eléctricas. Los vientos podrían generar tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Mañana hay buena posibilidad de torbellinos y tornados para estos tres estados del norte. Por cierto, las temperaturas más altas llegarán a 45 grados mañana en Baja California y en Sonora. No se esperan temperaturas de 50 grados, como últimamente estaba sucediendo por acá. Entonces, pues bueno, es una buena noticia, creo. Entonces, bueno, esto es lo que marca Windy, lo que marca el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a ver qué pasa ahora en Estados Unidos. Espérame tantito. Vamos a buscar aquí el mapa, pero de lluvias. Que ahí es donde me parece está un poco más interesante. Bueno, rapidito el calor, pues ya sabemos, ¿no? Está súper extenso en Estados Unidos, sobre todo en el sur oeste. Aquí en California, bueno, allá en California, en Arizona, en Nevada. Pero el calor se ha extendido muchísimo, incluso hacia Canadá. En Canadá, como pueden observar, se ve mucho más color rojo Estados Unidos y Canadá que México. Debido a las lluvias, precisamente, que ha habido muchas lluvias en esta parte y ayuda a disminuir las temperaturas. Pero en Estados Unidos, vean ustedes, ¿no? Está bien interesante ese tema. Bien, bien interesante. Ha sido un año muy, muy distinto, ¿no? Incluso en esta zona, por ejemplo, de Rusia, hemos visto de repente que en Siberia está más caluroso que en zonas donde normalmente son más calor. Ahorita no está sucediendo, pero sí hemos visto cómo hacia estas zonas más al norte de Rusia han tenido un deshielo tremendo y han tenido temperaturas súper cálidas. Y en el sur, o sea, más del sur de Asia, no ha sido tanto el calor. Pero bueno, en cuanto a lluvias, estábamos con Estados Unidos. Pues miren, hacia Estados Unidos hay un tema muy interesante hacia el este que se ha estado repitiendo básicamente toda la semana. Pero en esta ocasión va a haber un poco de diferencia. Porque aunque sí el este tiene lluvias y también hacia el norte, ¿no? Vemos cómo habrá lluvias también en el oeste. Ya van dos, tres días que ha estado como avanzando esta posibilidad. No es mucho, pero bueno, pues Utah, Arizona, repite Colorado también van a tener lluvias importantes, poca lluvia como quiera a lo que venía sucediendo últimamente. Y Florida con muchos chubascos, Alabama, Georgia, parte de Houston, incluso hasta con tormenta les puede llegar a tocar. Aquí lo vemos Houston, Lake Jackson, Victoria, Corpus Christi, Lareo, Texas, Lareo, obviamente México. Toda esta zona, pues, con potencial de lluvias y tormentas mañana. Hacia el centro de América y el Caribe tenemos algo de chubascos en Cuba. Pocos, muy básicamente nada en Puerto Rico y República Dominicana y Jamaica. Pero sí que traen mucha lluvia en Centroamérica, sobre todo Panamá y Costa Rica, con tormentas eléctricas importantes. Nicaragua, Honduras, Guatemala con chubascos fuertes, incluso Nicaragua tal vez también con tormentas. Hacia el sur de América tenemos bastantes lluvias en Colombia, principalmente centro y sur de Venezuela. Norte de Brasil y, bueno, pues, noroeste de Ecuador, noreste de Ecuador, sobre todo en la frontera con Colombia, es donde habrá más lluvias. Hacia el sur, ya Perú tiene pocas posibilidades de lluvias. Bolivia menos, Paraguay menos, pues, Argentina, Argentina, Chile y Uruguay, pues, también con básicamente cero posibilidades. Muy, muy, muy pocas posibilidades de lluvias realmente. Y eso sí, pues, cada vez vemos cómo el frío va llegando cada vez más, sobre todo, pues, en las mínimas de 9 grados, 7 grados más o menos en Montevideo y Santiago en 13 grados. Pero mientras más al sur, pues, más frío, llegando en algunos puntos, pues, a los cero grados, incluso hasta menos, ¿no? Así las cosas en el continente americano y, pues, un poco en el asiático ahorita que mencionábamos a China, ¿no? Que tiene, pues, tremenda, tremendas tormentas, ¿no? Ya, ya, pues, es la temporada, ¿no? La temporada de inundaciones, básicamente, porque, pues, bueno, no han podido solucionar ese problema, ¿no? De tener, pues, infraestructura para, ¿no? De, este, sacar, eso, este, el agua, yo ya se acostumbran mucho a hacer mega obras, pues, bueno, van a tener que hacer algo ahí. Dice Gemini, vamos, pues, a los comentarios. Dice Gemini, no saga Gold Saints, comentario Pepe, la Comisión Europea ya puso fecha para el fin de coches de combustible.